ok buenas tardes buenos días buenas noches a la hora que ustedes estén viendo este vídeo aquí andamos con el sobrino nuevamente saludos a todos los seguidores hoy lo venimos aquí para una nueva experiencia y una nueva colaboración que se viene ahí si así como podrán ver en el título que le vamos a colocar ahí al lado traemos un nuevo vídeo nos hemos venido hasta el estado de georgia cuando ya en el trayecto que nosotros estemos diciendo esto y ustedes ya pudieron pudieron ver el título que tenemos etiquetado ahí con qué persona estamos grabando es un placer grabar con esta persona que nos ha invitado a venir aquí a georgia estamos más que agradecidos con él y le vamos a dar un recorrido sobre el lugar que de rentamos que será vamos aquí para que conozca el hogar que hemos rentado miren nomás miren nomás qué belleza las señores mire trajimos el dron para hacernos unas tomas aéreas ahí bien bonita con chimenea el sobrino puede estar ahí para que nos demos para que nos de un tour vos aquí por tu por tu hogar tenemos una pantalla de una no sé está grande está grande la pantalla sobrino y hay un baño aquí tenemos el baño en este hogar un baño pequeño miren miren nomás el espacio despacio ya tenemos para hacer el pescado frito miren nomás miren qué hermosura de cocina y aquí nos dejaron agüita y nos dejaron lechita y para tomar el cafecito y andamos con todo así que vamos vamos para arriba vamos para arriba ok y este es el primer cuarto este es el primer cuarto que tenemos acá y este es el otro cuarto y por acá tenemos el otro miren el sobrino y acá tenemos el otro baño señores esto está chulada seguimos informando lo que va a pasar en el vídeo sigan viendo para que puedan ver lo que vamos a capturar hoy ahora ya estamos aquí activados y les vamos a presentar la persona que pudieron ver en el título con quién es que estamos viniendo a grabar acá y acá les presentamos Arana outdoor papá que nos ha invitado un placerazo aquí andamos dando la vuelta en georgia me alegra viejo que hayan aceptado la invitación y tenernos acá gracias a ti también gracias a dios que pudimos viajar todo ha salido muy bien y el sobrino está atrás de cámara que los presentamos al sobrino porque eso sí nos llega a que salgamos todos aquí activos miren aquí andamos y vayan a seguir y sigan a Arana como está Arana autos síganlo así lo tiene ve así síganlo nosotros los que tenemos ahí los poquitos que estamos haciendo el esfuerzo los que nos siguen echen la mano también porque este hombre tiene buen contenido acá de casa cocina pesca y de todo un poquito ahí va armando cocteles en la cocina aquí le damos unas palabritas de este hombre otra vez no pues solamente pues pedirles que se suscriban al canal de aquí de luciana fishing que le den like que compartan ya que esto pues no es fácil la verdad que uno se divierte pero también hay que tiene que poner mucho empeño y por mucho sacrificio también pero esto se va a poner bueno esperamos en dios primeramente dios que este muchacho o el sobrino puedan pescar unas lobinas para que ustedes puedan verlas y disfrutar el vídeo señores así que pendientes vamos para el agua pues vamos a tirar el bote ahorita y lo vamos a grabar con unas escenas y con el dron porque nos trajimos el dron también vamos sobrino vamos con todo bueno señores nosotros acabamos de empezar ya acá al día ya tiramos el bote como pudieron ver en la imagen allí del dron ya tenemos ya activos y aquí estamos con este tigre que va a agarrar solo lobinas bueno listo primer tiro siempre es importante primer tiro muy importante compre y esta es una de mis zonas favoritas para solo de acá esta esquina allá no está aquel árbol en el torneo con gilme la vez pasada yo y todos se fueron hasta lo hondo viejo no te creo mira ya como salta mira viste y ya saben que el que no agarre viejo se va a aventar un clavado bueno ahí está el que no agarre un pescado se tira al agua sobrino trajiste ropa no bueno pero no hay problema ahí con el sol se seca rápido ok señores nosotros estamos haciendo nuestros primeros tiros al agua acá con con arana acá y por allá está el sobrino hasta el sobrino a catalana tirando ahí anda bien equipado bien bien protegido por el sol estamos estamos saludos aquí vamos a hacer nuestros primeros tiros ahorita a ver qué tal nos va con suerte a ver si agarramos alguno o no agarramos nada así que vamos a estar tirando acá poniéndole muestra acá al sobrino miren 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 no más miren qué hermosura ahí estaba el sobrino qué bonito qué bonito lugar miren qué calidad miren estas aguas azulito tira 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 ahí vamos a ver qué agarrar aquí cabe pegar uno vamos a ver y nos dio la vara para terminar esta buena esta buena ese no va a ir no va a ir qué bueno esta este lo vino estos se llaman spares miren ve aquí está ve bien sobrino lo pegó él pero me dio la bala mía así que vamos a ver este pescado está hermoso lastimosamente no lo vamos a llevarlo vamos a ver que siga sobreviviendo vamos a ver que siga sobreviviendo la verdad que si se mueve muy bonito en el momento que quedan capturados dejarla bien hermoso dando uno en esta ando pescando con jamón ahorita excelente le puse jamón ahorita aquí a la vara pero uno por lo menos y aquí estamos dejando libre el hermoso pescadito que atrapó acá la arana a ese libre libre y en libertad arana capturó el segundo pescado del día señores mire lo miren lo miren lo miren lo mire lo miren lo mire miro mire miren lo que clarita está esta agua wow miren se chulada de pescados es chulada pescadito que claritos mirar acá el agua esta bien hermoso este pescado que estamos por otro vamos por el segundo sobrino buena suerte, usted es un matador bien derecha mas que te quede mas ahí te va a jalar, ves? dale para arriba duro, duro, duro duro viejo, vámolo vámolo viejo, vámolo, vámolo, vámolo nooo nooo tenia que haganlo mas duro que era mas duro, osea que era el hook que era para arriba, que el de traves si sobrino, no sobrino nooo hey, es parte de ellos si o no, del show no sobrino si nada mas lo vi si lo logré saber yo tambien me cansé a ver que hay de ahi, pero después dime, te dije viejo que yo queria dar el gusto al sobrino ya vos lo habias tenido no, aqui vamos a agarrar uno mas ay 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 sobrino pero no te preocupe sobrino jajaja pero que no se vaya a aventar el sobrino y no nos vamos a poder subir despues jajaja si porque se nos vale vamos pues, la puente tres uno, dos, y tres jajaja hey tu buena esa tu buena esa no, yo no puedo esa no, yo no puedo esa me quiero aumentar ese clavado esperate pues un solo para arriba no, yo normal de poquitos jajaja jajaja se tiró hey viejito no, mi respeto viejo esto si que clase mira el switchfinder cuanto marca? el de arriba o el de abajo? ahí dice fit ft ocho pies ocho pies ocho? ah pues si no jajaja siete pies asi que gracias por ver el video vamos a terminar grabando haciendo unos taquitos miren esa agua como esta metete hacia adentro vos metete hacia adentro donde esta el Titanic que se sumerja dale ese es todo jajaja wow te doy a que te metas y salgas al otro lado del motor de la lancha no aguanto dale no creo que aguanto voy yo pues enseñar vamos dale sobrino buen reto ese graba aquí y graba allá ok vámonos que aguanto? si ya salio otro jajaja que aguante yo dale no creo que aguante no vaya a ser que que los va a tocar mandarlo a rescatar si solo asi y que quita no no creo que aguante dale vamos a ver venite mas aca venite mas aca porque no aguante quiero hacer una prueba quiero hacer una prueba ahora agarro aquí esta pesa esta pesa no veo nada fija dale ya no aguanto nadar jajaja hey viejo que sacarme que me estoy acalambrando jajaja y al rato es cierto? oh hey viejo si uno se queda aqui abajo esta perro para subirse jajaja por alla por la cola del motor por la cola por la parte del motor uff bueno ya llegamos aqui a la casa y miren miembro oficial del club de los mandilones mandilones papa mira viejo para los que no saben vos sabes que hay de todo correcto para los que no saben como curar un disco este disco ya esta curado pero siempre me gusta a mi tu sabes hacer algo porque vamos a empezar a hacer la carnita de venado entonces por si no saben como curar un disco ahí en mi canal hay un video viejo de como curar un disco ok? correcto nosotros vamos a poner aqui el enlace del canal de él normalmente muchas veces uno nunca se va a la descripción de los videos pero si no se van a la descripción del video pongan el canal de él asi como tiene Arana Arana Outdoor y ahi le van a salir los videos de él porque normalmente uno siempre dice le voy a poner el video aca abajo pero es mentira muchos muchos solo miramos el video y no nos vamos a la descripción asi que Arana Outdoor tiene un video de como curar un disco para hacer sus discadas sus discadas ahí ahorita lo que hice viejo es que eche aceite este disco ya esta curado pero estoy haciendo esto para limpiarlo le eche aceite lo mojé todo de aceite primero lógicamente entonces ahorita estoy dejando que se queme y ahorita vas a ver el siguiente proceso que es muy importante bueno ahorita nos vemos entonces ahi te va ahi te va ya? ahi te va voy a echar esto pues dale pues cuidado sobrino jajaja jajaja ooole muchos se van a preguntar por que se hace eso viejo pero si este es un vistazo vamos a ver esto es todo el sarro que le esta saliendo correcto toda la suciedad viejo entonces ahora si ves calidad aqui viejo este este disco me lo mando mi suegro de México pero estos discos para hacer una y aqui viejo lo que hago yo mira le muevo y luego esto pues ahi estamos ahi viene ahi este disco esta limpio pero si lo quieres en el mismo proceso se puede volver a hacer viejo entiendes? para entre mas limpio si mejor entiendes? entonces ahi pues yo vuelvo a hacer el mismo proceso asi que si quieres ver un video de como currar un disco vayan a verlo ahi harán a auto vamos pues vamos pues le vamos a echar el vistazo ahi a ese una discada viejo de carne de venado correcto ojalá que te guste carne de venado sobrino entonces? vamos a ver que tal le queda a este hombre esa discada de esa carne pueden notar vamos a terminar aqui el video con con cocina haciendo unos prácticamente taquitos no? si una taquiza viejo una taquiza correcto mire lo primero es viejo picar el tocino el tocino correcto esto es lo primero normalmente el tocino como tiene bastante grasa el solito que es el correcto que tiene todo su fabuloso aceite que tiene segundo proceso esto es el jovdogcito mire o salchicha o salchicha o salchicha o salchicha el de venado también no no esta no esta es de de pavo o de pollo si todo esto si es comprado ahi lo unico que tenemos aqui es la carne venado ya los demas como la carne puerco que tenemos eso si la fuimos a traer es para que de un sabor diferente también está bueno y el sobrino está viendo acá porque yo quiero que él aprenda esta receta para que la haga ya tenemos que ir a ver primero el video de curar el disco tiene uno como haciéndolo el video en sí está solo curando el disco o te tiraste la carneada bien solo ya no te acordás? no, no me acuerdo pero también tengo como curar un morcajete también para aquellos que les gusta el aguachile para los mexicanos que se nos están suscribiendo al canal exacto la carne de puerco viejo por si se preguntan Jimmy así como la salchiza cuesta que se dore la carne de puerco también que tiene que quedar bien dorada o bien cocida es la que echamos primero de las carnes luego vamos a estar echando la carne de venado y ya por último el pollo bueno, miren tocino cocino cocino y carne de pastor carne que es esto? carne de pastor este es de chancho muerto no? si ok no, es de chancho vivo ok jajajaja la carne de venado vamos a tirarla de aquí al proceso ahí esta la puede se puede mezclar junto con la de puerco ya con todo ya le digo que? es de chancho es de chancho se va cocinando bien dos salsas acá viejo salsa soya y salsa inglesa mi hermano eso le el sazón de fajita y aquí estoy yo pero era cuando yo estaba correcto joven joven y aquí sin miedo porque no hay taquero eso cocinero con miedo no es cocinero me entende? tres si ahí esta que agarre color ok aquí tenemos unos unos cebollines lógicamente los cortamos aquí los tenemos esto lo vamos a estar ingresando viejo ahí una discada ok esto no lo desperdicio viejo esto ahorita lo voy a cortar pa 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 así con pa 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 así pa 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 y se lo vamos a echar ahí bueno para que ahí todo eso también agarre saborcito siguiente proceso lo que guardamos de los cebollines mira va pa dentro y para que vaya amarrando un poquito un serrano picado no, no picado pero ahí suelto así que sobrino muévale ahí papá todo tuyo sobrino suéltese sobrino vuelve señores nos tuvimos que menear porque se vino un aire un poco fuerte miren se nos vino la lluvia de la nada aquí de repente entonces nos vamos a menear para enfrente a terminar de cocinar allá porque miren pueden notar eso sí son aire se pasó la cocinada hacia la estufa porque comenzó la lluvia un poco fuerte bueno la lluvia no es el viento más que todo ahorita y está acá en la cocina ok sobrino como vamos a probar esos tacos están buenos o qué vamos a ver qué tal están vamos a ver vamos a ver ahorita los pruebo los pruebo el Boris está bueno excelente eso está riquísimo vamos pues miren uy 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 bueno señores este video de nosotros está terminando así ya terminando comiendo probando estos tacos ahorita vamos a dar una demostración acuérdense nosotros sentimos el saborcito acá rico ustedes lastimadamente solo les toca ver a través de esa imagen de ese teléfono que tienen ahí computadora lo que tengan ok así que provechito mmm 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 ey te puliste que ricura escuchen espere espere ahora si ahorita lo voy a probar a aquel vamos vamos a probar como que dice que opina bueno el va a decir que si creo porque ya lo hizo mira yo yo en realidad la carne venado yo la he probado yo sé que el sabor el toque que tiene pero para que te quede el recuerdo viejo mmm 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 hola hola ahí voy miren nomás miren nomás buen provecho buen provecho buen provecho bueno todos los que han visto este video hasta el final se los agradecemos pásenla bien esto ha sido todo por hoy y más adelante se van a venir otro video porque el camarada acá nos va a visitar un día no muy lejano en el estado de Lisiana para ir a agarrar los refis próximamente señores pendientes ok sobrino pendientes a las próximas aventuras que se vienen gracias pásenla bien fue un placer estar en Georgia chao pásenla bien vamos por un café vamos por un café pues todos a seguir